Voy a dar a grabar ya. Ya estamos grabando, ya estamos grabando. Venga, me quiero crear mi personaje, mi black boy con afro. ¿En qué se ha convertido esta ciudad? Solo por las quejas, lo voy a dejar en español. Ya no. El crimen está desatado. Hay gatos desaparecidos y los ciudadanos sufren acoso. ¿Quién ha cagado en mi porche? ¿Qué está pasando? Se suponía que teníamos que proteger a aquellos que no podían protegerse por sí mismos. ¡Bárate de mi coche, gilipollas! Ahora los superhéroes tienen diferencias políticas. Somos dos bandos en guerra. Pero la guerra no va a salvar la ciudad. La única posibilidad es viajar en el tiempo. La mitología habla de una época pasada. Cuando un nuevo rey unió un reino dividido con una poderosa... ¡Ese es el primer juego! Mola las películas que se montan, tío. Pues ya estaríamos. ¡Bua! ¡Vámonos! ¡Pelo afro! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Ah, vale! Quiero un afro. De momento este. ¿Hay alguno más afro todavía? ¡Este! De momento este. No, vamos a ir con el otro. Ese ahí. Maquillaje. Becas. Así. Ahí. Pero el color de... Me lo puedo cambiar color. Espérate que el mío era con el pelo rosa. Y después negro. Y el maquillaje. También rosa. Bello facial. Así soy yo. Voy a poner este. El color de la piel será luego, supongo, ¿no? Bueno, estas son más como las mías. Más cuadradas. No, todo rosa, ¿no? No, es que si no, no se va... No, eso así. La camiseta, sí. Hostia. No voy a tener diferencia. Debería hacerlo al revés, yo creo, ¿no? ¿Y esto rosa? Eh. Es que negro y negro queda raro. Es pingai, sí. Este. Las manos están bien. Dificultad. Full on black. Súper difícil, porque juguemos es muy difícil. 627. Madre mía, qué peliculones se montan, tío. Me sorprende un montón, que la hayan doblado. El primero no estaba doblado, ¿verdad? Cagando. ¿Cómo podemos concentrar el poder? ¿Apretando? Mantén pulsado y rota para dar el lugar exacto. Vale. Oh, vámonos. Ah, tío, pero déjame. Apriétalo. Ha soltado un buen ñordo. ¡Maestro del ñordo! Vámonos. Qué recuerdos, de pillar cosas. Y padres son súper negros. ¿Qué les pasa, tío? No son negros. Vienen como cosas. Espero que sepa tocar el bajo. No te había visto. Tus amigos están abajo, chaval. Sal a jugar. Me parece muy bien. Se va a hacer un pajote o algo así. Va a fumar drogas. Come. Chatarra y tecnología. Una pila. Oh, vámonos. Espuma de rol en vivo. Cinta americana. Rollo de tela. Muy bien hecho. Games full. Baraja de cartas. Dios. Coronado de orejas de elfo. Artefacto. Son de alienígenas. Ropajes reales. Túnica del gran rey mago. Vestida de la princesa Kenny. Quiero el vestido de la princesa Kenny, tío. Están bien hechos. Vale. Inventario. Me quiero equipar. Tenemos componentes. No me dejará todavía equiparme, supongo, ¿no? Me quiero poner el traje de la princesa Kenny, tío. Es lo mejor del primer juego. La madre está llorando en la cocina. Tus amigos están en la puerta, cariño. Quieren que salgas a jugar. No me llevo cosas. Ya voy, coño. Estoy cogiendo cosas. El buen Chino Farmer. Eh, tengo 14 centavos. Mi señor. Los sucios moriscos intentan apoderarse del castillo, Kupa. Venid a duchar, mi señor. Sois nuestra esperanza. Mi señor. Vamos, colega. Uuuh. Tutorial de pelea, supongo, ¿no? Pulsa X. Vale. Tengo puñetazo en la boca. Vale, que este va por cuadraditos ahora, ¿no? Pulsa X para seleccionar tu poder. Ah, ahí tenemos el rango, vale. Madre de amor hermoso. Los poderes que repelen pueden causar daño adicional al estrellar a los enemigos contra otros. Contra otros enemigos aliados u objetos. Eso es importante. No me dais miedo ni tú ni tus combos tácticos de rey. Nuestro rey es invencible. Sí. Vale, me podría mover hasta aquí. Ok. Lo han cambiado, ahora vas por cuadraditos, eh. Ahora te mueves. Preparad los guardianes de la corte oscura. Vaya, ¿has visto eso? El rey es increíble. Sus poderes no tienen parangón. Y es muy black. No podrás con todo. Toma, hostia. Vale, hay que intentar que se golpen entre ellos. Al atacar primero a un enemigo consigues ventaja de combate, lo que te concede el primer turno. Vale. Para abrir el orden de turnos completo del combate, échale un vistazo a la línea temporal en la parte inferior derecha. Oh, madre mía. Lo fue en el Fantasy X. Eso es muy bonito. Distintos poderes pueden afectar a áreas diferentes de la cuadrícula de combate. Puedes previsualizar el alcance de un poder mirando el diagrama bajo su icono. Ah. ¿Lo puedo qué? Ahí va primero. No, el rey tiene ventaja de combate. Él va primero. Ahí, entonces. Vámonos. Esto está ganado. Os voy a reventar, ¿verdad? Oh, se tiene que regenerar el poder. Tiene un turno de regeneración. Ha sido un puto asco, pero no basta para derrotarnos. Nuestro rey no es inmutante, tal ni mi edad. Su rey es muy poderoso. Tu puta casa. Vamos, tenemos que entrar en la casa de Carmen. Apartados o morir. Vamos a tirar la puerta. No puedes. Ah, ¿sí? ¿Por qué no? Porque a partir de aquí todo es lava. Oh, fuck. ¿Es lava? Han puesto... Sí, a partir de aquí es todo lava. No se puede cruzar. Tiene voz de un señor de 40 años. Venga, vamos dentro. No podemos. De aquí en adelante todo es lava. Eso no es justo. ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacéis ahora? Morir. Liberad al dragón. Hostia puta. Los enemigos pueden intentar atacarte mientras exploras. Los enemigos obtienen automáticamente el primer turno de combate si te tienden una emboscada. Vale, vale. Joder. ¿Aún sigue vivo? Uh, tengo una habilidad bloqueada. Vale. Le pego con la X, yo creo, ¿no? Así le empujo hacia atrás. Vaya combo, chaval. Hay un tío atrás, coño. No lo había visto, cojones. Hay otro detrás. Vaya navajazo me ha pegado, ¿no? Los cuadrados a rayas indican la zona de daño de un ataque inminente. Muévete a un cuadro seguro para evitar el impacto. Ah, coño. No termines el turno donde te vaya a dar. Ah, vale. Pues entonces eso está súper opet. Te pueden mover. Habrá habilidades que bloqueen el movimiento, seguro. Paran de pelear ahí, porque todo está en su puta cabeza. Se montaron unos peliculanos. Míralo. Mirando el móvil en un momento. Ah, mira el Twitter un segundo. Y sigue la pelea, la música y todo, venga. Dale. Madre mía. Qué cosa más OP. ¡Mata dragones! ¡Ay, Dios! ¡Ha derrotado al dragón! ¡Imposible! ¡Ese niño es alucinante! Vuela un montón porque se lo creen de verdad. O sea, lo tienen ahí... Vaya, ¿has visto eso? El rey es increíble. Quizás se pueda entrar por el garaje, mi señor. Si hay una senda a través del garaje, el rey la encontrará. Sí, solo el rey puede descubrir el camino secreto por el garaje. Eso, si hay uno, claro. Fuck. ¿Por qué me queda bloqueado? Puede ser. Con su fuerza y sabiduría infinitas, puede atravesar esta barrera infranqueable. El rey gilipollas es un guerrero muy habilidoso. ¿Habéis visto cómo ha movido esa escalera y la ha usado para trepar? En verdad se trata del rey más poderoso de todos los reinos. El rey gilipollas. Está bastante bien. Es increíble. Vámonos. Straupoli, elegimos si lo creamos en inglés o en castellano, ¿no, amigo? Esto no es una democracia. Esto es una dictadura. Creía que el rey iba a pegar un salto chulo, pero ha hecho eso. Ah, muy bien. Hay que darle en el momento indicado o hay que darle muchas veces. Hay que darle muchas veces, vale. Habla, bardo. ¿Qué ha ocurrido con la vara de la verdad? El mago la lanzó al océano. Mentira. Sentiréis la ira de los moriscos. Soltadlo, paganos. Liberad al bardo. Tendréis que enfrentaros al rey. ¿El rey? Dicen que puede matar un dragón con un solo golpe. Así es. Y si no... Un momento. Esto... ¿Dónde está el mago? Creía que estaba con vosotros. No, recibimos una señal para ayudarlo. El mago... Ha vuelto al pasado. He desaparecido. Me llamo Mapache. Y vengo del futuro. Tío, dijiste que ya no íbamos a jugar a esto. Cada uno por su lado. No hay rumbo. Este es el rumbo. En mi época, hay una enorme oleada de crímenes y gatos cedidos. Mi única esperanza es unir al equipo. No puedes cambiar de juego. ¿Dónde está la vara de la verdad? ¡Cállate, Kevin! Esto no vale a un estúpido par. Hay un gato en peligro y es la clave para encontrar el nuevo sindicato del crimen de la ciudad. En el futuro. Sindicato del crimen. Suena fuerte para Mapache y amigos. ¿Y qué esperas, Clyde? Que los putos colegas de la libertad encuentren el gato. Consigan los 100 dólares de recompensa y haga más famosa su franquicia de superhéroes. Que se jodan los colegas, tío. Bien dicho. Pitufito. Suena un pitido muy fuerte en tu sala de juegos del sótano. Venga, amigos de Mapache. Recoged vuestras cosas e id a la guarida de Mapache. En el futuro. Fati y amigos reunidos. Vamos a ir con lo de la bala de la verba. Vamos a ir con los superhéroes y vosotros sois unos idiotas. Esto es del primero también. ¿Habrá algo ahí arriba? Oh... Me cachis. Podríamos irnos a mi casa, sentarnos y mirar un rato el techo. Son niños y tienen voces de adultos. Me han dado a chatarra por golpear esto. Más chatarra. Joder. Está bien hecho, eh. La madre que los varios. No recuerdo en el primero si había cosas que se movieran, tío. Nadie me ha preguntado si quería jugar a superhéroes. Oh, hola. Los chicos están abajo en la sala de juegos del sótano. ¿Qué imaginación tienen Eric y sus amigos? Oh, consumible. Vámonos. Mierda de puta, joder, hostia, culo, mamá, piz, caca, zorra. Vale, necesitamos la clave, ¿no? No puedes entrar. Eric ha cerrado la puerta con una contraseña para que no entre yo. Pero seguro que la ha escrito en alguna parte. Será puta zorra o algo así. Lo tendrá arriba en su habitación. Eh. Bien. Pero voy a cagar. Obviamente. Pocas cosas más gustosas que hay en la vida que ir a cagar a casa de un amigo. Espérate. Ah, es que es con los dos, vale. Vamos a ver. Ey, qué difícil, tío. Eh. Vacío inverso. Venga, coño. ¿LT? Joder, qué difícil, coño. Ay. Me han dado logros por cagar. Peligro biológico me han dado. Muy bien. Tronco de nueces. Está muy bien. Tapón anal semental de la raja. Bien hecho. Joder, colega. Aquí hay un montón de referencias a la serie, supongo. Pero como yo la he visto, he visto muy poco de la serie. Oh. Eh. No, no, no. Vámonos. Cierre de carman. Perfecto. Perfecto. Puta zorra, mamá. Bien hecho, carman. Oh. Sí, agente, parece que alguien me ha puesto lava delante de la puerta. No, bueno, no está caliente, pero mi hijo me ha dicho que moriré abrasada si intento cruzar. Ajá. Ah, sí, 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 sí que me dijo que el que lava pizza muere deprisa. ¿No es así? Mamá. Y ya estaría. Sin ver si las camareras saben algo. Con eso no basta, mosquito. Tenemos que actuar antes de que lo hagan los colegas de la libertad. Cien dólares de recompensa. ¿Sabes lo que sucedería para nuestra franquicia de superhéroes? Ese gato parece bastante viejo. Quizá haya muerto en alguna alcantarilla. Cometa humana. Te recuerdo que a día de hoy los colegas de la libertad tienen cien seguidores en Instagram. Nosotros seremos seis. Nosotros cinco y militares que es pelirrojo. Esta es la clave para que... Que es pelirrojo, eh. El problema es que no paran de hablar. En cualquier sitio. Tenemos que dividirnos. Mosquito, echa a volar y comprueba todos los parques de la ciudad. Entendido. Voy volando. Cometa humana, mira si el gato está en algún árbol y no puede bajar. Los desagües son tuyos sobre tres. Sí. Súper, crees. Paso, raudo. Contamos con tu velocidad humana para que le digas al alcalde que estamos trabajando en el campo. No te preocupes, mapache. Puedes contar con... Paso, raudo para llegar allí... Rápidamente. Rápidamente. Disculpa. Le ponen paso, raudo a él, pobrecillo. Con todo el retraso que tiene. Ay, las fases del plan. Muy bien. Chaval, pero te ha visto mi afro. Entra en modo de inspección para encontrar objetos de interés. Dios mío, que tenemos el poder de Batman. Dispositivo de Staffernisi. Vámonos. ¿Algo más? Tienes el poder de puto Batman, eh. Toma, amigo. Quiero un traje, tío Por supuesto ¡Vámonos! La ley de la física no son más que una mera sugerencia para el velocista Un héroe capaz de curvar el espacio-tiempo con el objetivo de repartir justicia Eso me gusta bastante Luchadores de corta distancia cuya especialidad reside en infligir lesiones causadas con porpuños y poner a los enemigos en órbita No te quedes ahí viendo como el ar del mundo, hazlo tú mismo con el destructor Yo quiero el velocista, ¿eh? Yo quiero el velocista, tío ¿Qué se joda, pasó, Raudo? Vale, gilipollas, pero ahora tenemos que averiguar qué suceso terrible de tu pasado te afecta tanto Verá, gilipollas, todos los superhéroes tienen un pasado fascinante De este pasado es de donde provienen los poderes Vamos a retroceder a tu infancia Soy super negro Vamos al espejo Soy negro, quiero un bajo Tengo una canasta Que voy al espejo, coño, Carmen, me cago en Dios Se lo van a estar follando, pero muy vasto, ¿verás? Saliste de la habitación En el pasillo viste dos intrusos en la puerta de la habitación de tus padres Tenías que impedir que les hicieran daño Tenías el poder para detenerlos Y por primera vez recurriste a tus poderes de velocista Vámonos Espérate ¿Puñetazo cuántico? Pero tío ¿Por qué no me deja? A ver, cancelar ¿Desde aquí? Vale, desde ahí Dios, cómo mola Cuando sus hermanos regresaron a su posición original El intruso vio a qué se enfrentaba Joder, no esperábamos que aquí viniera un superhéroe De repente el intruso atacó a nuestro héroe Toma esto Envalentonado, su compañero se sumó a la pelea No nos asustas, superhéroe Pero los intrusos solo se estaban acercando a la muerte Hiciste vibrar tus partículas subatómicas Para convertirte en un cuerpo de superenergía imparable ¿Qué está haciendo ahora el niño? Cómo mola Una vez cargado te potenciaste para usar dos ataques en un mismo turno Primero, le viste a probar a la sesión Mierda, mis átomos Con los intrusos debilitados no había nada que hacer Contra el ataque final del héroe Una carrera supersónica Cómo mola el velocista, tío Vámonos de aquí Los intrusos estaban derrotados Y creíste que estabas a salvo hasta que Un tercer enorme intruso entró en escena Más grande que los otros dos juntos Estaba cagando Tratado de deshacerme de una mierdecilla Y aquí hay otra más Mira, lo estaba cagando Antes de que pudiera reaccionar Descargó su descomunal puño sobre tu cuerpecito Haciéndote mucha pupa Exhausto por la carga de doble filo Solo podías mirar mientras te aporreaba una y otra vez A ver si esquivas esto Vámonos Te había herido, sí Pero el intruso había cometido un gravísimo error Te había caldeado Espérate Reuniendo tus últimas fuerzas Recurriste a tu poder definitivo Full IP espacial Como mola El velocista es Flash, básicamente Soy Black Flash Por fin a la puerta de la habitación de tus padres Y lo que viste al abrir la puerta cambió tu vida para siempre Y te llevó a luchar contra el crimen Llegaste demasiado tarde Porque al abrir la puerta viste Viste a tu padre Follándose a tu madre Os lo he dicho que ibas en esto seguro, tío Es un pasado muy fuerte Luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo Y viste a tu propio padre, el hombre en el que confiabas Es una jiquipolle, pero Es gracioso Ahora que eres un superhéroe Tengo una misión para ti Es muy estúpido Y consigue todos los seguidores que puedas en Mapache Graham Es el único modo de que nuestra franquicia siga en pie Tu padre El hombre en el que confiabas Follándose a tu madre Mapache Graham Vámonos, tío Tío, me haría un huevo que pudieras enlazar tu cuenta de Instagram Y te sumar a los followers que tienes Sería un paseo en el parque Soy Jesús Jesús ha dejado el pase de temporada en mi baúl Es que la clave La clave del South Park esta me la dio Twitch Yo no, me lo iba a comprar Pero no tenía No tenía clave ni nada Trajes A ver Vámonos, que me han dado cosas Se desbloquean el Ubisoft Club Pues me da un poco igual Pero esto me da algo De Princesa Kenny está bastante bien Pero claro, es que con el de Princesa Kenny no se me ve el afro Yo quiero que se me ve el afro Con este sí se me ve Matches Madre mía, soy tan rápido Princesa Kenny Curioso del cosplay Me puedo cambiar el vello facial Pero esto no pone que me cambie nada Que es lo importante realmente Las estadísticas Hoja de personaje La hoja de personaje lleva un registro del progreso durante tu aventura de superhéroe Fuente de poder Anal Me parece muy bien Consigue títulos para rellenar la hoja de personaje Conseguirás puntos de experiencia Y Mapache te dejará una recompensa en la caja de juguetes de tu habitación Vale De momento no tenemos nada Parece, ¿no? Voy a ver lo que me ha dejado Jesus en la caja de arriba Pero esto es la casa de Carmen O sea, que debe ser en mi casa que me ha dejado la recompensa, ¿no? Bien hecho Ah, vale Por aquí no Voy a salir por la puerta Carmen Vale, tíos Avisadme si veis algún rastro de scrambles por ahí Esto tiene super prioridad Ah, uno Van a llegar mensajes de Instagram Los ciudadanos de la alcaldesa dicen que están demasiado ocupados para preocuparse por un gato Lo siento, Mapache Nos han quitado la lava de la puerta Consigue seguidores haciendo que la gente se haga selfies contigo Vámonos Mantén pulsado LT para encontrar gente con la que hacerte selfies Vámonos Puedes hacerte selfies con la gente que tenga un icono de cámara sobre su cabeza Para pedir un selfie acerca de la persona en cuestión y pulsa RB Hola Ah, un selfie He oído hablar de eso Vámonos Enfadado Así, obviamente Oh, estupendo Te veo por Mapachegram Todo el mundo tiene Mapachegram Buffé, cocina del pueblo Me gusta Seguir también Potente Bien hecho Ahora, señora Farnickel Te sigue Solo los que posan para tu selfie se convertirán en seguidores Vámonos Puedo ver a quién sigo Mapachegram seguirá de forma automática a tus nuevos seguidores En serio Un sub por sub Really Obtenga seguidores para aumentar tu rango de héroe en tu ojo de personaje Influencer de nivel 1 Vamos a por este Hola amigo No, paso de sacarme un selfie con un don nadie como tú Un puñetazo, eh ¿Qué pasa? Dice Pues te obligo Ya está, tío Somos súper amigos Voy a poner un filtro y todo Espérate Este, tío Este mola Pero la ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Sí, ¿no? Sí, míralo Somos súper amigos Chaval Dios, quiero coger eso de ahí arriba Espérate Podemos mover la silla, ¿no? ¿Cómo era para moverla? No, no me deja No me deja moverlo, tío Cortinilla Vámonos Hay una nota ahí ¿Puedes hacer selfies con la gente? Vale, sí, ya me has dicho esto No cuentan ¿Tienen que posar? No, paso de sacarme un selfie con un don nadie como tú O... No, paso de sacarme un selfie con un don nadie como tú Vale, tienes que tener un número de seguidores Probablemente necesario Para que quieran, ¿no? Ok Me haré un selfie contigo cuando tengas más seguidores, ¿vale? Vale, tío Eh, ven aquí Un pijama muy mono, niño Si ves a Butters, dile que está castigado otra vez Venga, pues Este no quiere No La tiene en inglés Voy a robar todo lo que pueda, obviamente Me quiero ir a mi casa a mirar el baúl Porque me tiene que... Jesús me ha dejado cosas en el baúl Voy a cagar aquí, obviamente Trajes Pero parece que los trajes son solo estéticos No... No hacen nada Vámonos Vámonos Ha caído el... La mierdita Te lo mejoras los artefactos Guay Cagóncete novato Vámonos, chaval Hay que cagar en todos lados Eso forma parte del lore de este juego Hay que cagar en todas partes Que es muy sano El de Feke Yo voy a robar a todo Cristo Hostia Seguro que tiene algo esto, eh Todo esto que estoy pillando Seguro que es para después construir cosas Artefactos de esos O armas O lo que sea Dios, tengo medio dólar Estamos... Vamos Sobradísimos Se ha bloqueado Por aquí podemos salir La Biblia Vámonos Dentadura postiza babeada Perfecto La foto estaba brillando ¿Qué foto? Ah, eso de allí Pero no puedes hacer nada, eh Debe ser esto O sea, debe ser que aquí Pones una clave o algo A lo mejor es algo de la historia De más adelante, eh Porque no parece Que puedas hacer nada Aunque brille esto No puedes hacer nada Mira, además Parece que puedes a lo mejor A lo mejor puedes romper el El agarre ese O lo que sea Pero de momento no puedes No tengo nada Con lo que dispararle Yo voy a robar Todo lo que pueda, tío Tengo espíritu de chino farmer Antídoto consumable No Vámonos Necesitas un poder Vale No pasa nada Ya me lo darán Vale, podemos mirar el Hoja de personaje Inventario Vale Iba a decir ¿Podemos mirar el mapa O algo así? ¿Tú quieres una foto? Cuando vaya a casa Voy a jugar a Star Trek VR Y va a ser increíble El juego de Star Trek De realidad virtual Lo hace Wisoft, ¿verdad? Ah, lo siento No sigo a cualquiera De las redes sociales ¿Cualquiera, chaval? Toma, hostia Cualquiera a tu puta madre Cualquiera Dice Un respeto, chaval Se tiene que poder subir ahí arriba Tío Seguro Pero me deja ver cómo No me deja Este niño debe de tener problemas en casa ¿Este? Me haré un selfie contigo cuando tengas más seguidores, ¿vale? Joder, macho Tengo lío, niño Mira, solo soy un simple funcionario, chico Eh, ándalo Has abierto Eres la caña Mini superhéroe ¿Un selfie? Perdona, perdona Me he equivocado el botón ¿Un selfie? Claro, chaval Venga Vámonos Somos super colegas Espérate Menos zoom Así, enfadado Vámonos Soy influencer de nivel 1 Pero un poquito solo ¿Cuál es mi casa? ¿Esta es mi casa? Aquí ya he abierto las cosas Creo que esta es mi casa Sí, debe ser Porque, claro Sí, sí, sí Tiene pinta Perfecto Mi baúl Ahí me ha dejado Jesús cosas Peligro biológico Conjunto análisis De semen Sabueso junior Pinta bien ¿Algo más? No me ha dejado nada más Jesús A ver, trajes Pelo Pero, tío Hoja de personaje Quiero conjuntos de estos Super guays Vale, vámonos ¿Cómo era para correr, tío? En el primero sé que se podía correr Y creo que me di cuenta Como el final O algo así Este no quiere hacerse un selfie Conmigo todavía, ¿no? Supongo que eres lo bastante popular Para un selfie Ah, sí, ahora sí Madre mía Ya está hecho, amigo Supongo que eres lo bastante popular Para un selfie Ya está Porque me he hecho la foto Con el cartero Y te ha molado Macy Pues vamos a tope con nuestro amigo Pues ya somos amigos Supongo Claro que sí Supones bien ¿Tú también quieres ya o no? Tenemos suficientes amigos en común Para hacernos un selfie Me encanta Vale, tío Cuando vaya a casa Voy a jugar a Star Trek VR Y va a ser increíble Me lo has dicho antes Pero vale Ah, vale Ok Buscar el mapa Ahí lo tenemos Cojones Bien hecho Vale, estoy ahí Pulsa LB Para ver las misiones disponibles Muy bien Pulsa X Para buscar la misión seleccionada En el mapa Que es esa de ahí arriba ¿No? Supongo Habla con Super Krayge En la casa de Krayge Reúnete con Kyle en su casa Te enviaré notificaciones Cuando cambien los objetivos Joder Vale Supongo que es esa Porque es ir para el lado ¿No? ¿No? Ah, y lo podemos hacer desde aquí Ah, que de puta madre Me he instalado la app del mapa ¿Y quieres un selfie? Ya está, ya somos colegas todos Vámonos Hay que hacerse selfies con todo el mundo Ya está Ahí, ahí, repitiendo voces ¿Tú también? Tú también quieres ya, eh, cabrón Hay un logro de hacerte selfies con todo el mundo Claramente ¿Quién hace algo así? Hay que ser malo Hola Oye, chaval ¿Sabes algo del tema? Alguien está rayando el coche de mi mujer por las noches Sucede todas las noches Creía que era uno de estos putos críos Pero... En fin, mira Echa un vistazo Eso es una misión, ¿no? Supongo Quien quiera que esté rayando el coche También deja notas Me da miedo que sea un... Amante despechado O algo así No me podrás olvidar tan fácilmente Creía que lo nuestro era serio Le contaré a todo el mundo cómo eres, zorra Escucha, estoy hasta los huevos de pulir la chapa Si pillas a quien esté rayando el coche de mi mujer Te seguiré en mapache gap Créeme Te interesa Soy influyente en el pueblo Uh, hay que hacer la misión de este pavo Averigua quién ha estado rayando el coche de Randy Las cajas estas son de Amaz No lo pone Vale Entonces ahora esto Tendríamos que ir, supongo, al mapa Simplemente Y aquí miramos Averigua quién ha estado rayando el coche Pero claro, para hacer esa misión Tiene que ser De noche O sea, no sé cómo pasa el tiempo Simplemente pasa y ya está Vamos a mirar en la casa de esto también Que no hemos ido Hostia puta Billy, chaval, has crecido mucho Y eres negro Has mudado la piel de leche Es verdad El tiempo pasa para tu abuelo, Billy Necesito condones Vale ¿Te viste así tu abuela, mojón? Qué asco das Ni de coña cagarro Tienes muy pocos seguidores Tengo que proteger mi hashtag He mudado la piel de leche La verdad es que tienes razón Es totalmente cierto Espérate Miramos, vamos a mirar primero abajo La piel de leche No me lo imaginé Fíjate Que he escuchado y he dicho burradas En mi vida Pero no había escuchado eso Nunca Nunca había escuchado algo similar a eso Receta de antídoto Vámonos Elaborar He pillado una receta Y me han dado la app De elaborar cosas Vámonos La aplicación de elaborar Me invita a crear una variedad De cosas útiles Con recetas que te encuentras A lo largo de la aventura Mira que bien Me puedo hacer un antídoto No me lo voy a hacer Pero De momento Y en trajes Nada, tío Seguimos en lo mismo Es que aquí no me gusta Que salgan las Estos del club No me gusta que salgan El iconito Si sale el iconito Es que me da la sensación De que me he dejado algo sin hacer Y en la hoja de personaje Me puedo poner algo Porque he subido No he subido el nivel Ah no, he hecho esto Influencer y tal Vale Vale El abuelo necesita condones Para que nos hagamos un Un selfie La aplicación de Stan Hoja de personaje Herramientas Pues vale Que de cosas Por Dios Madre mía Oh, eso se puede Ahí podemos golpear Vamos a golpear ahora Oh, traje Hostia Quiero esa capucha Tío Joder Es que así no se me ve el afro ¿Qué opináis? Es una buena capucha La verdad Pero no se me ve el afro No me acaba de convencer Del todo, eh Quiero mi afro Pero a la vez Un sujetador Lol Ahí se va a poder hacer Algo más adelante Ahí vamos a poder abrir Probablemente esta puerta Que está bloqueada Pero necesitamos habilidades Que no tenemos La habitación de la hermana Esto, ¿no? Supongo Ejercitador de antebrazo Bien CD de salida Cota Vámonos Nada más Ahí se puede hacer algo Segurísimo Porque además Eso tiene que ser el baño Porque quiero pegar un truñazo Tío Para los logros y eso Pero no No puedo Vale Tenemos la misión de este Que es por la noche Pero de momento No podemos Vale O sea que de momento No podemos Ok Vale Pues vamos a abrir las misiones Y vamos a hacer la de la reunión esta Las azules son de la principal Y las verdes secundarias Parece Vale La siguiente de casa Es la que queremos ir Sí Puede ser Vale Podemos mover esto Vámonos Un rollo de tela Perfecto Ey Cometa humana ¿Quién cojones eres? ¿En serio? ¿Mandas a un novato a mi señal de socorro? Eres un capullo Mapache Lo siento niño Pero el problema es demasiado Para un novato Hace unos días Hubo una anomalía en el universo Otra versión de mí La cometa humana De otra dimensión Se presentó aquí Y se está Multiversos Ahora está arriba en mi cuarto Creo que nadie puede detenerlo Voy yo amigo Me cago Un día voy para arriba Tras esta puerta Está la cometa humana De otro universo Yo no puedo luchar contra él Paradojas entre universos alternativos Así que tendrás que ocuparte tú Dale una somata de palos Para que quiera volver a su universo Es una costa este ¿Listo? Pues a por él ¡Buzum! ¡Hola, Kai! ¡Le he vuelto! Dios, la cometa humana 2 ¿Quién es tu amigo? ¿Ha venido a jugar? Bien, yo de otro universo Es hora de que vuelvas a tu universo ¿Qué quieres decir? No sé Es que yo no sé de las verías No soy de otro universo Somos como super mega colegis Como ves Él es quien va dándole mala fama A la cometa humana Lo enviaron para destruirme Y debilitar mis poderes Que no Me vine dos semanas con mi primo Y quería jugar a los superhéroes Él me preguntó Que qué superhéroe quería ser Y le dije la cometa humana Pero él dijo No puede serlo Porque lo soy yo Así que le dije No podemos ser cometas humanas Los dos Entonces se lo dije A la tía Sheila Y ella le dijo Que tenía que hacer Lo que yo dijera Porque soy el invitado Que le reviento Te reviento Puñetazos Es su primo judío Pero que él también es judío ¿No? Niño nuevo Destruye ahora a mi alter ego Ay señor Vamos a luchar Pues eso No querías jugar Así es como se hace Bueno vale Lo que sea para que mi primo Y ya nos parezcamos más Prepárate debilucho Te reviento Derrata a cometa humana Estoy yo solo Pues venga No he entrenado mucho Es una pelea sin contacto ¿No? Contacto a saco Esto va en serio Vámonos Me temo que eso no es posible No me he traído las protecciones Me da igual A por él niño nuevo Primo Kyle Podemos vencerle si unimos fuerzas Me gustaría Pero las reglas de universos paralelos Dictan que no puedo Ejecuta las acciones Pierde el siguiente turno Vámonos Vamos a hacer dos acciones Como soy velocista Ay no lo he hecho bien Me toca pero pido un turno ahora No hay demasiadas decisiones Que tomar en este juego ¿No? Podrías no jugar Eso puedes decidirlo también No seas tonto Me he pasado No me gustaría provocar daños permanentes Tranquilo amigo Chicos Tiempo muerto Me está empezando a dar Véltico Ay Dios Vamos hombre El supercarga Lento tío De mi oído Ya están estabilizados Ese último golpe No cuenta No Estaba mareado Hijo de puta Tengo que hacerle mi ulti Le voy a hacer mi ulti En cuanto lo tengo ¿Verdad? Ay fuck Tengo que hacerlo bien Tío Porque así me carga lo de arriba Y quitas más Habla superdiferente Cuando quiere Venga ya Un escudo de judío No vale tío El primero que hay Acaba de usar protección Indicado por la barra azul Situada sobre su salud Protección absorbe todo el daño Hasta que se agota Joder chaval Eso es tan provoquen as fuck Espera Creo que debería ser mi turno El lugar del niño nuevo Porque no espero Cuando dije tiempo muerto antes Así que creo que debería tocarme Pero que dice el chaval Te parto en dos Caray Creí que no iba a llegar A pegarte Me toca ya de una puta vez ¿O qué? Quita 10 más O sea quita uno más Te va a atacar con el judaísmo Y se ha matado el solo Bien hecho Se ha hecho 999 de daño Perfecto Nos hacemos un selfie amigo Colega de combate desbloqueado Vámonos Somos un team Hombre y tanto Que nos hacemos una puta foto Hijo puta A mí ni se Me voy a hacer así enfadado Porque no me está haciendo Puto caso ¡Yuhuuu! Kyle Somos super Kyle Madre mía Referencias a la serie ¿No te importa si te robo? Hoja de personaje de cometa humana Pero es que esto de la hoja de personaje Sale aquí ahora Estoy yo Pero ¿y mi colega? ¿Dónde está? Aliados Ahí lo tenemos Alienígena cometa Alienígena Vale Raza alienígena Vale Posicionamiento bueno Religión cometismo Fuente de poder Vientos solares Kriptonita Mama Muy bien ¿Quién más tenemos? Este no me sale Aliado desconocido Ah vale Que todavía no es colega Tenemos la hoja Pero no es colega todavía Religión cometismo Bien hecho Hostia arriba también Hay que poder subir Oh Vial de pesca Que de cosas Si buscas eh Joder Muy bien Voy a poder defecar En esta casa Allá arriba seguro Que podremos subir también Oh baby Vamos a proceder al defeque Obviamente Por favor Adelante Espérate Bien hecho Vámonos Joder que difícil es Venga coño Que se caiga el mojón Ahí Ya se ha caído la caca Tío Bien hecho Cago en Z Entusiasta Voy a cagar En todos los putos Baños que vea Está más claro que el agua Vamos Hostia el bebé Este no es Canadiense O algo así ¿Quién eres tú? ¿Querés un selfie? Ay que mono Tiene la cabeza partida Porque es canadiense Bien Es canadien As fuck Hostia Sorpresa tórrida No sé que es esto Es una foto Pero me la llevo Es canadiense ¿No? En teoría El hermano Curaría Yo vi la peli Y he visto algunos episodios Pero muy poco Suero de resurrección Madre mía Un ala de fénix Puta madre Oye ¿Has encontrado algo de ya hoy? ¿Sabes lo que es eso? Tenemos que hablar pronto Es super importante Me pide ya hoy Ese tío sabe Es un hombre de cultura También Como nosotros Es un hombre culto Nos pide ya hoy Bien hecho Hay algo aquí No parece Nos ha pedido ya hoy Bien hecho Ya casi he acabado De construir la base De la cometa Va a ser muy guay Me dice Nuestro amigo Vale Ahora vamos a mirar Espérate Vamos a irnos al mapa Me tengo que acostumbrar Ahora a los controles Y todo el rollo Por ahí no podemos andar Habría que ir al revés Si queremos ir a hacer Hostia Proyecto ya hoy Reúnete con papá de Craig En su casa Quiero hacer esa mierda ¿Dónde estaba? Tío está super lejos Vale Solo hay que ir En la calle Hacia el otro lado Es que quiero ver Lo del proyecto ya hoy Este Te lo puto Juro Vamos Esto del ya hoy Me flipa Mira y al lado Tenemos la principal Perfecto Nos vienen bien las dos Vámonos Full on ya hoy Directo nos vamos para allá Esto lo he abierto antes Sí Hay que ir a hacer lo del ya hoy ¿No? ¿Qué opináis? ¿Para allá? ¿Podemos seguir? ¿También? Ven Gatito Vale ya iremos Vamos a hacer lo del ya hoy ¿Verdad? Vamos a hacer lo del ya hoy Llevamos de lo que sería El primer episodio De South Park ¿Qué coño te pasa? Perdona Perdona No quieres un selfie No quiero un selfie Llevamos 55 minutos De lo que sería El primer episodio Vamos a hacer un poquito más Y paramos ¿Vale? Porque lo quiero resubir Y tampoco quiero resubirlo En En dos vídeos ¿Qué coño es eso? Busca en Google Que seguro que te lo pasas fenomenal ¡Hostia! Son como ellos Pero en grande Va a ser un boss Esto va a ser un boss De más adelante Voy a darte una paliza Y luego se la daré A tu estúpida rana Las ranas no tienen culo Tienen cloacas Le da por darle Derrota a Bartels Hostia Mi amigo el cometa Vámonos Puto amo Muy fan Vámonos Pues daros una paliza Me resulta bastante terapéutico Dios me mete el dedo en el oído Hijo de puta La barra se llama rápido Pulsando A durante un ataque enemigo Además se activa La recuperación de salud Aunque ya lo sabía Pero bueno A ver ¿Qué tiene? Coge a un objetivo Con los ojos Cose A un objetivo Con los ojos De la de esta Espérate Claro pero es que es delante Y solo me puedo mover así ¿No? Entonces No puedo darle con este ¿Eso me da protección? Concede protección a un aliado Vamos a darle protección Dios Que puto pro Hay que tener Hay que tener Hay que tener Muy en cuenta La posición Es que hay habilidades Que no puedes hacer Si no estás en la posición correcta ¿Ves? No me puedo mover aquí Por ejemplo Entonces ¿Lo veis? Lo del láser y tal No puedo hacerlo Me debería quedar ahí Supongo Protección Y la I Acerca a los aliados Y los cura Vamos a quedarnos ahí Yo creo Sin piedad Niño nuevo Voy a hacer dos turnos Cambian las tornas Cállate Mocoso A ver si la puedo mover Al tío De la puta cometa Tío Casi tengo el ulti Estás muertísimo Amigo Ahora ¿No? Sí Ahora No pasa nada Las cejas No tardarán En volverte a crecer Sí, claro Tienes que estar en el lugar Ahí indicado Pero bueno Con la protección Que me ha puesto aquí El cometa humana Está ganadísimo esto Me toca Joder No puedo hacer eso No puedo hacer eso También por el El área Tío Dios Poder definitivo Me está metiendo mano ¿O qué? Vámonos Ah, también tiene el ulti Vamos a usar su ulti Que quiero verlo Vámonos Que el mío ya lo había visto Quiero ver el de todos Alá, lo has derrotado Me has salvado Ahora huelo un montón A ozono A ver qué pasa Cuando subes de nivel Tío Eso es lo que quiero saber Derrota a 10 niños De sexto He derrotado a uno solo Vaya, buen trabajo Niño nuevo Has tumbado uno de sexto Sigue así Son muy poderosos Vale, pero soy de nivel ¿Y qué implica? Soy el No veo que cambie nada Tío Me lo explicarán O sea, llegarán aquí En un momento Y me darán Algo que me mejore Al personaje O lo que sea Hostia Vomit cop Un selfie Sí, lo necesito Peter Mullen Perfecto, amigo Verte derrotar al niño de sexto Ha sido muy guay Quizá yo también pueda algún día No puedes Eres un mierda Joder ¿Sabes que no vives aquí, no? Ayuda a Jimmy A acabar su gran proyecto Y claro que me haré un selfie Fuck Corre a jugar, tesoro Si puedes ser lejos de aquí Mejor Joder ¿Puedes ayudar a Jimmy Con su primer proyecto? Vale Ahora subimos Yo voy a entrar a robar Lo de siempre Antídoto No hemos usado ninguno todavía Chicos, anuncios no los pongo yo Están puestos automáticamente Uh, hay que hacer algo aquí Esto es su primer proyecto O sea, que aquí hay que hacer algo Seguro Es un paratletransportarnos Esto es de Star Trek, amigo Esto es de Star Trek Micrófono Mando de videojuegos No podemos ahora Pero podremos seguramente Tiene pinta de que todo esto Van a ser misiones secundarias Más adelante Oh baby Hay que cagar Espérate No, no, no Vámonos Traje de estrellas Puta madre Dios, este es un baño especial Dios, dificultad 4, chaval Estamos jodidos Vale Venga Vamos a acumular gas Vamos a acumular gas Otra vez Puta madre Dios, que difícil es ¿Qué pasa? Salida errónea ¿Por qué? Cae, coño Sacude el zurullo Bien hecho Me lo he hecho, ¿no? A lo mejor lo he hecho mal No lo sé Ahora cortamos Ya llevo una hora Hostia, lo he hecho, ¿no? Ya venía aquí Sí Ahora pararemos lo que va a ser El primer episodio Y seguiremos una horita más Ya son las 8 Pero bueno El abuso empieza en casa La culpa es de los padres Toma, hostia Uh, aquí no puedo ¿Dónde estamos? Es aquí donde el yaoi Es aquí, ¿no? Es aquí o en el de al lado No sé si es este Mira, la super alternativa La hija es muy alternativa ¿Habrá algo en el reloj? Nada Ya tenemos 2 dólares, chaval Somos putos ricos Quiero eso Dios, mira Darkness Y yo O sea, Darkness Más yo Más Darkness Súper, madre mía Fuera de aquí Es black as fuck Mira, ahí nos feratu Madre mía Cómo saben, ¿eh? Esta ciudad se va a la mierda Incluso más de lo normal Así que se nos ocurrió Probar magia negra Que buscamos en internet Pero estamos jodidos Porque el capullo Del hermano de Enrieta Nos ha robado el tomo sagrado Para el ritual Si pudieras encontrarlo, niño Sería muy gótico Por tu parte Va a ser muy gótico, amigo No me dejaras hacerme un selfie ¿Eres un conformista? Puedo notarlo Podría ser tuitero, tío Vale, tío Eso es otra misión secundaria ¿Verdad? ¿Saldrán aquí ahora? Supongo, ¿no? ¿O no? Oh, no hay nada Otro baño Madre mía Estoy cogiendo un huevo de cosas, ¿eh? Cremita de Washington Don Pony Acumula el gas Joder, que difícil, coño Y ahora el mojón fuera Perfecto Cagóncete entusiasta Vámonos, chaval He subido de nivel Del defeque Ese es el libro, ¿no? Vámonos, lo voy a llevar Así me hago un selfie con todos ellos Mira, Indiana Jones Todo viejo ahí en la foto Toma Todo tuyo ¿Tienes el tomo sagrado? Ponlo en el círculo de hechizos ¿Aquí lo quieres? Ahí tienes Ahora solo hay que encender las velas sagradas Joder, colega Tío, no tenéis mechero Si pudieras encontrarlo, niño Sería muy gótico por tu parte ¿Puedes encender las velas por nosotros? No, tío No tengo un mechero Hijos de puta Estáis fumando, cabrones Tenéis que tener un mechero seguro Yo no tengo Pues nada Les he dejado el libro de momento El póster de My Chemical Romance Obviamente Seguro que el pequeño Bradley y tú Seríais como la menta y la fresa Yo vapeo Soy un conformista para ellos No parecía que me pudiera No sé Me podría hartar de mostraros mi... Tengo cosas más importantes que hacer Que selfies, ¿vale? No No hay nada Y aquí tampoco, ¿eh? O sea que nos falta un mechero O una habilidad especial Alguna habilidad especial Igual que la del cuadro Tiene pinta de que con una habilidad especial No, no podemos entrar en el sótano Pues en vez de... Hoy no hay muchas noticias Parece que será una semana tranquila En vez de hacer el episodio de una hora Voy a hacerlo un poco más largo Porque este... Este juego es más largo Uh, eso se puede romper Esto se puede romper Uh No me deja, qué raro Es rojo, ¿eh? No está en verde Está en rojo O sea que... Puede ser que necesite algo Para romper lo que está rojo Sí, lo del yaoy era por aquí, ¿no? Con el papá de Craig Sí, está aquí Eh, algo Vámonos Receta de amplificador divino Puta madre Eh, eso es una... Espérate Elaborar Amplificador divino Accede a la frecuencia de ruedas cerebrales de tu equipo Y crea un ciclo de retroalimentación de hiperactividad What the fuck Pues vale Saludos ciudadano Soy yo Super Craig Eres tú Lo siento Pero ahora no puedo auxiliar a nadie con sus problemas Super Craig No encuentra su cobaya Dile a Mapache Que no voy a jugar hasta que encuentre a Stripe No es una cobaya cualquiera Es mía Y de mi exnovio Efectivamente Super Craig Es gay Seguro que Stripe está abajo en el sótano otra vez Deberíamos empezar por el sótano Es el último sitio donde la vi Super Craig Es super gay Vamos para adentro Ahora vamos a por el Yaoi El Yaoi es del padre Yo me quedaré en las escaleras Y evitaré que escape Tú te encargas del resto Ojete Ten cuidado Quizás estás Vámonos Bombetas desbloqueadas Joder Que coño es eso Ah, guay Puede que vengan bien De nada Mira, ahí está En el conducto Bien arriba Allá arriba está Vale Me han te impulsado LT Para entrar en el modo de inspección Ah Pobrecillo, tío Ah Podemos tirar el cuadro ahora Podemos hacerlo del cuadro, tío Muy de puta madre Dale a esa caja Con tu cosa Madre mía Pobrecilla Ha caído a tomar por el culo Aparta esa cosa Rápido Haz lo tuyo O no saldrá Hasta que tenga hambre Vaya Eso ha parecido Requerir mucha habilidad Usa el poder de tu culo Para anular su super Y ya estarías Y ya estarías Todo muerta, eh Qué guay Ya tengo el poder este, tío Eso me viene de puta madre Para hacer cosas Pero no he sido yo solo Hay que agradecérselo a Ojeta Y a su culo Y ya está Ya tenemos otro Vámonos Voy a hacer un selfie con él Obviamente No quiere Espérate, espérate Hay que hablar con él primero Stripe y yo Formamos un dúo imparable De superhéroes ¿Verdad, Stripe? Claro ¿Quién no querría un selfie Con el Kreg de acero? Vámonos Ah, bien Ya está Super Kreg sin Stripe Es como un Batman sin Robin Venga, vamos por aquí Vale Vamos a ver al padre Porque el padre es el de La misión secundaria Esa del Yaoi Y quiero saber De qué va el tema Hola Eres uno de los amigos de Kreg Estás buscando a Kreg Yo Soy un coleccionista De arte especializado En una forma de arte Asiático moderno Extremadamente confuso Llamado Yaoi Extremadamente confuso Una locura, ¿no? Pero esto vale una fortuna Para el comprador adecuado Si lo hago así Durante tus aventuras Tremelo Tengo uno Tengo uno, tengo uno Con los pensamientos Puedes prender las velas Supongo Tengo una Quiere diez obras Yaoi Vete a tomar por culo, colega Vale, vamos a mirar primero La habilidad esta Arte extremadamente confuso Eso me ha gustado Me ha gustado un montón Vamos a hacerlo de las velas Y vamos a mirar lo del cuadro Del otro también No hay prisa, tío Eso es lo bueno de los directos Que Que podemos darle aquí Hasta el infinito Eh Vámonos Chatarra Ahí el Tiene que valer pasta, tío Eso era el con milenario Algo más Nada más Ya, tío Moraría un montón Encontrar todo el Yaoi La verdad Sería bastante gracioso Sería la mejor misión secundaria Borbotón Caquil Acumulamos gas Barbacoamos Cobita Está muy bien traducido, tío Cagóncete maestro Vámonos Zurraspas frescas Peligro biológico Hay que poner un cartel De fuera putos niñatos En la puerta Joder Que tía más maja, ¿no? ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupada? Un selfie Paso Consigue más Yaoi Para mi papá Y me lo pensaré La hija ahí Sabe Sabe lo que es el Yaoi Bien hecho Vamos a volver hacia atrás ahora Y vamos a ir a hacer Lo de las Eso secundario Que teníamos Obviamente Burrito Consumable Comida Esos son como pociones Para el combate Supongo Receta de suelo De resurrección Joder, pues vale la pena Un montón explorar Porque tengo las recipes Ahora, tío No puedo tener un compañero mejor Stripe es leal Y no se queja Cuando sale más tarde Que yo el plan de franquicia No como otros Nada mal, niño nuevo Nada mal Buen trabajo Consiguiendo seguidores En Mapache Aún así te queda mucho Podré correr Creo que estás listo Para el siguiente nivel Vuelve la guarida Del mapache Eh, un momento No sé Vale, vamos a mirar Lo de la La habitación De aquí al lado Ahí hay algo Aquí es donde estaba La gótica ¿No? Sí A ver si con los petardos Podemos encenderlo Y ya dejamos eso hecho Nos falta una vela ¿No? Ah Pues ya estaría Sí, ahora vamos al garaje También es verdad Que había cosas Es verdad Es muy gótico Ya verás Traje arcano Flequillo gótico Yo que sé, tío Haces una foto conmigo Nos ayudaste Así que sí Podemos hacernos uno De tus selfies Claro que sí Michael No tenéis nombre Nada góticos, eh La vida es una serie De decepciones Tú lo sabes Sí Me puedo hacer Un selfie contigo Ya no tengo nada Que perder en la vida Hazte Twitter Por favor Tapado ahí Esto pequeño Y fuma Por algún motivo Dios, chaval Son cuatro fotos De gratis, eh Es muy gótico Con este subo de nivel Creo, eh Vámonos Por supuesto ¡Vámonos! Vale, vamos a ver Si podemos ir al A ver si era aquí O era en el otro Era aquí Se lía, se lía, se lía A lo mejor está el tiempo De salir o algo así Falta gas Sí Falta gas Un pedo, claro No, pues no A lo mejor puedo tirar Pedos así Como, ¿sabes? Súper bien tirados Más adelante No, no, que no No Tiene pinta de que Más adelante Podremos hacer algo De nuevo Son habilidades De esas Aquí no está No podemos abrirlo Algo más Que podamos mirar Aquí hemos entrado Sí Lava, chaval Cuidado Ya puedo Ahora lo miro Entonces Hostia puta Así es Mapache He colocado lava Estratégicamente Por todo el pueblo No puedo poneroslo tan fácil Que sería del mundo Sin un poco de Caos Ja, 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 ja Ya puedes apagarlo Nos encargaremos De causa Su debido tiempo Por ahora No perdamos de vista Nuestro objetivo Mapache Conta No sé No sé Cómo puedo Vale Con la I Sombrero de Arachnix Receta de traje de Arachnix Muy bien Es con la I Que tiras un pedo Vale Pero eso no se puede romper Todavía Pero esto de los trajes Es una pena, tío Porque es solo Esto es del este Traje arcano No me da nada, tío Me lo puedo poner Pero no cambia nada Voy a ir con lo de Mapache O con mis gafas Tienen huecos, eh El hueco es donde Vamos a poner las mejoras Probablemente Así que al final Te puedes equipar un poco Lo que quieras Parece, ¿no? Hemos pillado este Maquillaje Y pelos Hemos desbloqueado Alguno más, ¿no? Sí, el pelo emo Hostia, el pelo emo También mola bastante, tío Míralo El pelo emo Tiene su puta gracia Vale Vamos a mirar En el mapa Lo del yaoi Ya lo hemos Diez obras de yaoi Por aquí hay que volver Y tenemos otra misión Y tenemos la de Averigua eso Que es más Hay algo en mi casa, eh Cada vez que subes de nivel Te dejan cosas en casa, parece Tengo que ir mirando Fijaos bien, colegas No puedo pelear Contra ellos Esto lo he aprendido De Asir Mamones Esta es mi casa, ¿no? El 1550 Talcón Fastuoso Ondulado Con pinza Pelos Y cosas, ¿no? Eso es por conseguir Subir niveles De lo que sea De cagar O de hacer amigos O lo que sea Todo Te lo deja En teoría Jesús me ha llamado Me ha enviado un mensaje Por el Por el Instagram ese Y me ha dicho Que me dejáis las cosas Aquí es que no No puedes Una vez que estás aquí No puedes No puedes hacer nada, tío Ah, espérate Hmm Hmm Mapache Los muñecos Estos son los que pillas En el primer juego Pillas muñecos De estos Hmm Los chimpocomones Esos Eh Pero he tirado la escalera Y ahora como coño No puedo recogerla Y nada, ¿eh? Hmm Hmm Era aquí Que estaba la Había un ¿Os acordáis? Es que no me acuerdo Si era en este o no Que estaba el cuadro ese En la habitación Creo que sí, ¿no? ¿Era aquí? No Sí Vale Ah, no podemos Bueno, a lo mejor Tirándole un pedo No Debe ser algo De más adelante Ojo Qué pena, tío Yo que quería Hacer algo Pero vale Hay que ir a buscar el ya hoy Tío Lo del ya hoy Es súper importante Esto está bloqueado Nadie quiere hablar conmigo, tío Un momento Ah, es aquí Esta es la casa de Karman, ¿no? Pues la siguiente Es esta En serio Era puta Zorra Mamá, ¿no? Zorra Mamá Buen pas ¿Qué tal? Ser un superhéroe Es más difícil De lo que pensabas, ¿eh? No pasa nada Das pena Pero no puedo evitar Compadecerme de ti Porque tu padre Se folló a tu madre Cuando eras un crío Sígueme Voy a hablarte Sobre los artefactos Gracias La mayoría de los héroes Aumentan sus habilidades Con equipo especializado ¿Ves esto? Es un artefacto Oh, Dios Un spinner Encontrarás cosas así Por todo el pueblo El truco está en equiparlas En tus espacios Para artefactos Venga Prueba Vámonos Artefactos Todos los artefactos Tienen un lugar concreto Donde colocarlos en tu cuerpo Equípate este Para mejorar tus estadísticas Pulsar para evitar el espacio Debo para artefactos Vale Espera un momento Ah, bueno Nos tenemos arriba Coño Tenemos el spinner Giroscopio De amigo del mapache junior Super artefacto De fabricación estándar Para amigos del mapache Da derecho a equiparse Artefactos menores Durante el servicio En la franquicia De mapache y amigos Pero esto que me da daño De efectos de estado Músculo Cerebro Agaya Salud Movimiento Esto me da 2-2 Y 11 de lo otro 4-4-4-30 Este es todo bueno Chaval La corona de orejas de elfo Me voy a poner ese Aumentan tu poder Lo que determina La fuerza del combate De tu equipo Puta madre Equípate con artefactos Más poderosos Para derrotar Los enemigos más fuertes Aumenta tu rango de héroe Para desbloquear Nuevos espacios Para artefactos Es un poco incómodo Tu ADN se está fusionando Con él Te encontrarás más artefactos Durante tus aventuras De superhéroes Hasta puedes crear Los tuyos propios Pero recuerda Un gran poder Conlleva gran cantidad De tías y pasta Creo que ya estás listo Para enfrentarte A los de sexto Dale lo que se merecen No sé yo, eh El dolor gótico Sabía ya hoy Y como es que no lo he cogido No hay ningún botón Para correr, tío En serio Me vendría de puta madre A ver Tostia lo he mirado Genera noticia Que el sistema de viaje rápido Está en funcionamiento Oh, Dios Pero solo podía Viajar a viajar rápido Solo en algunos sitios Ah, míralo aquí Vale Esto es lo que han puesto De viaje rápido Viaje rápido Casa de Carmen Eso está muy de puta madre Ahí tenemos una Perfecto Lo del padre Es por la noche No me queda mucho más Que hacer Bueno, podemos ir para allá Si queremos echar un vistazo Que estaba la... Había algo Que no hemos ido Básicamente Esto es la misión Secundaria De por la noche Que no podemos Hacerla de momento Todo esto lo hemos mirado ¿No? Sí Ven, gatito Ven, gatito Gatito Hostia, lava Hay lava por todas partes Si estamos jodidísimos Hostia, puta Le daba al gato A lo mejor ha salido Ven, gatito Está por ahí Tu gato le ha disparado Madre mía Esta es todo Fenomenal, eh Aquí no es donde peleabas Contra los nazis En el primero Oh Venga, gatito Vámonos Vale, vamos a pelear Vamos a pelear Contra eso Realmente pasa lo de siempre Que merece la pena Ir un poco a la historia principal Para desbloquear cosas Y luego ¿Sabes? Hacer secundaria Porque es que No, por ejemplo No desbloquear los artefactos Hasta que Ah, este ya lo desbloqueaba En la casa de Carvan Hasta que no avanzas En la historia un poco, ¿no? Entonces vale la pena Avanzar un poco en la historia Sí, llevamos tres horas y media De directo Pero bueno, he hecho La primera hora y media Acabando el débil ¿Qué hacéis, chavales? Toma, hostia Somos tres contra tres Os partimos en dos Y les vamos a partir El puto cráneo Desafía de combate A ver, informa Los héroes tienen ventaja Heroico Los héroes y los enemigos Están en el mismo nivel Magistral, los enemigos Tienen ventaja Es que si hago magistral Me van a partir en dos Voy a perder probablemente Puedes generar tu ajuste De desafío de combate Desde el menú de pausa Eh, era con la X Espérate ¿Y si lo hago desde aquí? Ok Voy a ponerme Me ha puesto en estado alterado Voy a poner Me voy a poner escudo Con el cometas Joder, me están reventando Voy a tener que tirarme una poti Se está cargando un ataque Espérate El poder bloqueo de Crave Le permite desviar el daño Vale Ok Los poderes de bloqueo Pueden desviar daño Hasta el final del siguiente turno Un personaje que esté bloqueado Solo recibe daño Si es repelido O si recibe el daño suficiente Como para romper el bloqueo Pero ahora el poder de bloqueo De Crave pulsándola ahí Vamos allá Pero lo pones y ya está O sea No hace ningún daño Pero me da un escudo Y enfurece a mi objetivo Oh, un golpe directo al ego Vale Me puedo mover yo Perfecto Vamos Así es como se crea el dolor Me he salido del área, pero Hostia, has quedado Me tenía que haber curado, ¿verdad? Pero ahora tienen tres turnos Tengo un escudo, pero En principio Tengo un escudo Tengo escudo, tengo escudo Me tengo que curar, eh, pero Descanso para pensar Mi estrategia Oh, voy a caer Movil al otro Vale El ulti se carga Con tos a la vez Los cuadrados de araya Indican la zona de daño De un ataque inminente Muévete un cuadrado seguro Para evitar el impacto Sí, lo sé, lo sé Es la hora de la cometa ¿En serio? Y yo creía que las cometas apestaban Me alegra que hayas cambiado de idea Sigo opinando lo mismo El asqueado es una mierda, tío ¿No le puedo dar a aquel o qué? No puedes Y ese tampoco Joder, macho Vaya mierda Hay que matar a ese, eh Vamos a hacer turno doble Así puedo quitar a estos dos de encima Y el ulti mato a los otros dos O sea, tengo el poder definitivo Es que eso es a uno solo Y no quiero hacérselo a uno Pero Vamos al tema ¿O qué? He visto las estrellas Y lo he dejado a uno de vida ¡Faz de polis! Bueno, el tema da igual Quiero hacer el ulti del otro A verlo Oh fuck, le va a dar a los dos Si no nos importa Tengo un globo en el que me... A ver si acabamos de una vez Vale, espérate Es que el asqueado es veneno Básicamente Si caen todos pierdes el combate Y ya está Selecciona el miembro caído del equipo Y revívelo pulsando la A Este es el menú de objetos Es que no vale la pena, tío Primero que te tienes que acercar Supongo, ¿no? Puedes usar para ir recorriendo los objetos Y luego para seleccionar uno Y lo que quieras Una vez elegido un objeto Elige el objetivo Y utilízalo pulsando la A No vale la pena Porque podría haber hecho el ulti Y ya está, pero bueno Para el asqueado Tengo que usar un antídoto Y ya está Iracundo Bueno, pues venga Tira tu ulti y ya está Quería ver el otro Pero bueno A unos no A cuatro una vez No, a tres Joder, que poquito te dan, tío O sea, tengo que mirar De equipar artefactos a los otros No les equipe artefactos a ellos Ya puede ir a la siguiente parte de la ciudad Vale, vamos a ver si Lo de artefactos Solo, solo, solo tengo yo espacio Entonces, sí No puedes ponerle artefactos a los otros Solo a ti Ah, bonificación de equipo Es para todo el mundo Vale, 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 vale Pero habrá que ver Cómo avanza esto Oh, esto viene de puta madre Joder, macho Tenemos ahí misiones con todo el mundo, ¿no? Hay que ir a ver a Mosquito Vale, vamos a activar esto Ahora podemos ver Viaje rápido Que está de puta madre Esto rápido, chaval Míralo Míralo El puto amo Buena, niño nuevo Tu sistema de viaje rápido Está pleno, rendí Listo Encuentra más estaciones Para ampliarlo Y cuando estés en problemas Pasorraudo estará ahí Adiós Pasorraudo Qué gran nombre Dios, lo tengo Pasorraudo Lo puedo tener en mi equipo Es que yo soy velocista Él también es velocista, tío Y tener dos velocistas Es mala idea Hola Eres amigo de Wendy ¿Verdad? Y parece una chica lista Vale, claro Vaya Wendy Se va a quedar pasmada Claro que sí, tío Testa burger Muy bien ¿Te parece bien Que siga trabajando? Estupendo Lo que sea Así es que hay que hacer No te voy a hacer selfies Tío, la madre de Wendy Tiene una oficina súper elegante Estudia mucho Y puede que algún día Tú también trabajes En una oficina así Antídoto Ahí podemos tirar esto Vale, los peor no funcionan Eso tampoco Vale Debe ser algo de más adelante ¡Ey! Ya hoy ¡Vámonos! Vámonos Hemos pillado ya hoy, tío Eso es calidad Objeto de la oración básico Necesitamos 10 10 de ya hoy, eh Para hacer la misión esa O sea que Por ahí no puedo ir de momento Pues nada Me faltan powers Esto está activado Este es el médico, ¿no? Las fotos Calidad Espero que la nariz nueva Me quede mejor que la antigua ¿Esto pica o es cosa mía? Para la próxima me traigo mis propias revistas Feliz Halloween nuevo Espera, ¿es Halloween? ¿Puedo ofrecerte algún artículo nuevo, superhéroe? Se cayó de un camión esta mañana Fecalizador sónico Dispositivo de guerra Arrugas ansiadas Vale, estos son cosas cosméticas Que puedo comprar 5 dólares cada una Y estos son componentes Vale, ¿algo más? Ah, eso es un artefacto Vale Hasta la próxima No vale la pena gastarme nada De momento, la verdad Eso es ya hoy, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! Eso es ya hoy De toda la puta vida De Dios ¡Vámonos! Hostia, un ninja Hostia Me ha atacado a mí Hostia, son un huevo, chaval Me van a reventar No me esperaba, ¿eh? ¡70 de vida! Me parten, ¿eh? Me crujen Hagamos las cosas con rapidez Con rapidez, dice El hijo puta Es el más lento de todos ¿Esto qué es? Espérate Intercambia la posición Con un aliado y locura Porrazo con fuga Dale ese Casi parece que te importe todo esto Inclínate ante el caos O paga el precio Yo me encargo de los molestos Venid a poner Solo pulsar el botón Joder, coche Coche Circula Como nuevo Aniquílalos, gilipollas Vas con una urgencia atípica De los mortales Es que el posicionamiento Es una putada, tío Porque no puedes No puedes atacar como quieras Por ejemplo El rayo de láser Va en línea recta, ¿lo ves? Es una putada Voy a ponerle el escudo aquí A nuestro amigo Porque si no se lo cargan No la volverán a atacar nunca más La hora del caos está próxima Puñetazo megapuño Va a tirar mi hijo siempre Tío, chaval Vaya hostia Es la hora del caos Buena ahí Dale ahí, tío Bien hecho Espero que el maestro lo haya visto Seguidme el ritmo Ahora me ves Tío, contrólate Hostia, se queda allí, chaval Pero invisible Estamos locos Es un velocista Pero tiene habilidades diferentes, eh Le voy a dar a mi colega, tío Fuera de ahí ¡Hijo puta! Pero que hijo de la grandísima Otro menos Madre mía No pasa nada La andal Tío, se va en buletas Está bien Todo correcto Espérate ¿Con la A? Sí No llego ¿Qué pasa? ¿Por qué no me llego? Porque está mi colega adelante, creo ¿Puede ser? Porque me pone que lo puedo marcar Pero no me deja Lo doblego a atacarme a mí Y me pongo la protección Y ya está Lo que pasa es que va a morir Va a morir el muletas Probablemente Hostia Ahora podemos hacer cositas Hostia Me gustaría hacer un montón El ulti del muletas Tío Me fliparía Pero es que va a morir No va a dar tiempo Ya tiene que hacer el ulti, tío Hostia, pero no llego Ni de coña O sea Lo del posicionamiento Es una pedazo de mierda Bastante intensa No llego Siento la urgente necesidad De volar hasta la estratosfera Y bombardear a estos caranabos Ya pone protección Pero creo que no Creo que el fuego se pasa Se basa las protecciones, ¿no? Es que me gustaría hacer el ulti de Timmy Mucho, además Bueno, el ulti también no lo he visto No lo he visto Vamos a verlo también Ese o el de Timmy Es que no sé si va a morir, ¿eh? Adelante Dime que no da tiempo, por favor Hostia, creo que me No He puesto al otro delante Vale, sí puedo Y ya está O sea Yo ya Ahí lo tienes El mejor ulti del mundo Pasorraudo Siempre confío en él Y en sus muletas Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales Ya, ya Yo le llamo Timmy, ¿eh? No por nada, ¿eh? O sea No sé ni si hay otro Timmy aquí En South Park Le llamo Timmy por los loles ¿12? Venga, hombre 12 centavos Espera, por culo Esto es lava El nuevo horario es de las nunca en punto A las nunca en punto Qué hijo de puta Oh, aquí puedo comprar Uy, perdona Sí Te irán Eh, 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 amigo ¡Hombre! Palote Claro que sí Soy coleccionista de ya hoy De toda la puta vida Un Guatemala Lleno, ¿eh? Dos por uno ¿Tú quién eres? Uh, ropa interior de segunda mano Sanísimo Eh... ¿Sabes que no trabajas aquí, verdad? Sí, la verdad Pero se tiene que poder hacer algo con esto, ¿verdad? Soy un ya hoy, máster ¿Qué puedo hacer con esto? Coger algo ahí arriba, supongo, ¿no? Eh, ¿sabes que no trabajas aquí, verdad? Eso es, supongo, ¿no? Es que objeto de elaboración básico Eh, ¿sabes que no trabajas aquí, verdad? Que sí, coño Déjame en paz Ah, máscaras ¿Puedo abrirlos? Eh, ¿sabes que no trabajas aquí, verdad? ¡Que te calles ya, coño! Ah, vale, no hay nada más, ok Sí, hombre Supongo que hay un montonaco de referencias A la serie Pero es que yo he visto muy, 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 muy poco Entonces... Colaborando conseguiremos que beber de día Pierda el estigma Claro que sí El buen alcoholismo Voy a echar un vistazo más por aquí Bienvenido a Tacos Freeman Si tengo algo que te pueda interesar, pues... Míralo Ya sabes Morgan Freeman Estupendo Morgan Freeman, muy bien La filosofía de Tacos Freeman es elabóratelo tú Sabes lo que es elaborar, ¿no? Tú abre el menú de elaboración y podremos empezar Puedes combinar alimentos como quieras Vámonos Empecemos con algo básico Puedo hacerlo, ¿eh? El burrito Una tortilla caliente con la que envolver Pues cualquier cosa Cualquier cosa Te daré lo que necesitas para empezar Aquí Ahora ponga Ahora si has tomado contacto con la elaboración Vayamos más allá Puedes combinar alimentos como quieras Adelante A ver qué pasa si combinas un burrito con una enchilada Dificilísimo, ¿eh? Enhorabuena, niño nuevo Con un burrito y una enchilada has elaborado un enchirrito Un enchirrito Es la primera vez que alguien lo hace De toda la puta vida Míralo, está feliz ese señor Y qué cojones Toma unas recetas más A lo mejor te salvan el puñetero culo Vale Vámonos Eh Ya solo queda documentar este momento de la historia de la humanidad Con un selfie Pues claro que sí Un selfie con Morgan Freeman Muy bien Míralo No lo vamos a repetir nunca Bien hecho Me encanta este sitio porque puedes elaborar los platos que quieras Hay que cagar aquí, ¿no? Oh Esto cada vez va peor Pueden leerme la mente Esto está empeorando pero a una velocidad Hostia, este es poderoso, ¿eh? Este es de cuatro estrellas Aquí va a ser complicado cagar, ¿eh? Pero no nos vamos a rendir Hay que acumular gas Lo hemos acumulado Bueno, no está mal Es difícil, tío Girarlos en según qué Formas a la vez Acumulamos gas otra vez Bien hecho LTI Vámonos Hay que acumular más gas ahí a tope El Yawai es profundo, ¿eh? Uf, lo hemos intentado Y ahora Hostia, mira, mira, mira cómo sale Mira cómo sale Mira cómo sale el churro Perfecto Eh, caza ya hoy Le he dejado una recompensa económica a tu madre Y ha dicho que la ha puesto en tu cuarto Disfrútala Madre mía Ya me ha dado una recompensa Y todavía no he pillado suficiente ya hoy He pillado cinco Así que ya tenemos la primera recompensa Pero a las diez es cuando te da algo bueno Pero hemos hecho una buena Y una cosa más Dime, Morgan Freeman Ojo, ojo Dicen que algunos pedos son tan potentes Que pueden curvar el tejido del tiempo Ten mucho cuidado Vale, tío Seguro que hay algún taco Que te hace pegarte unos pedos Que eso Que curvas el espacio-tiempo Y vuelves al pasado o algo así Caza ya hoy Es como la vida real Habla con Morgan Freeman El hombre que susurraba a los burritos De este juego es maravilloso Los Illuminati Tenéis que curraros más los disfraces Diploma falso ¿Eso será con esto? No Uy, perdona Vale ¿Puedo mostrarte lo último que nos ha llegado? Ay, boca de la malicia Cambio de poder menos cinco Es que todo esto me quita poder Que es lo importante Podemos hacernos cosas Receta de casco de copiamazos Es un traje Ah, pues es barato, eh Con eso ya has terminado No quería pillarme el de arriba Pero bueno Voy a pillar ese Los trajes Vale Ya sabes dónde encontrarme Porque al menor me da Me da cosas, tío Visuales Pero bueno Te puedes hacer un set ¡Eh, eh, eh! He visto ya hoy, eh Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Lo he visto Hombre Esto va mejorando Craig y Tweak Amoru pélvico Sanísimo esto, eh Gata Gatete ¿Me puedo tirar un pedo? No quiere Es súper bonito, tío Eso es lava No podemos pasar por la lava Los superhéroes No están pasados de moda Nah, que basta de puta madre Ya hoy Allá arriba hay ya hoy ¿Cómo podemos subir allá arriba? Soy un ya hoy master Quiero conseguir mi recompensa ¿Cómo podemos subir allá arriba? Hay que venir desde arriba Yo creo que es al revés, eh No podemos entrar Debe ser de otra manera Por aquí no podemos pasar Dios No, 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 no Ahora Le pego yo Así tenemos ventaja Vámonos Directamente Y tengo ventaja Porque empiezo yo Es un error al meterte Con mapache y amigos Os importa hacer vuestras Plicadas en otra parte Esto es mejor Que despegar chicles De los asientos Me va a poner Gua ¿De qué coño Vais disfrazados A todo esto? ¿De niños Del cubo de basura? 70 Hay mejores efectos especiales En el Dr. Hood De los años 80 Oigo la llamada del caos Oh, fuego Me cago en Dios Me tira No, no me tira el lava Me tira el lava, tío Joder, macho Los estados alterados Los estados alterados Están súper OP Bien, perfecto Hay que ir al loro, eh Cuando los matemos Ese se va a matar Y me va a joder No, solo son algunos Parece No llego Ese sí Ah, lo he hecho mal Mierda A ver si os curréis más Las acrobacias Mamarrachos Me tengo que curar Me tengo que comer Un burrito de esos Deberías haber bloqueado eso No puedes, tío Solo puedes darle la A Cuando sale Y ya está No es nada No es nada súper especial, eh Le das y ya está Y te sube la barra de arriba Eso es todo, eh No te creas que hay mucho más Vale, espérate Cantidad Una cantidad ínfima De la salud de un aliado Eh, no está mal 25 No es poco, joder Pero es que tampoco hace falta Ahora mismo, yo creo Felicidades, amigos Arrodíllate ante el caos O renuncia a tu misera vida Espérate Lo vas a flipar Colisiono, mega extra ¡Ya! ¡Wow! Meter la aletización Perfecto No puedo meterle con nada Por lo que veo, ¿no? Ninguno de mis ataques No puedo Fin de turno Me quemo, pero bueno No es que me oposición Pero... Ah, le toca a Timmy Joder Llamo Timmy No, no se llama Timmy, ¿vale? Vamos a ver el ataque poderoso De... Del tanque No lo hemos visto El del tanque, eh Va con la rata Así que debe ser algo de la rata Las predicciones dan mucho viento E ira de cometa No, no, no Nada del tuyo Es mi puto turno, sí señor El tuyo sí Dáselo La rata ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Y ya está Bien hecho ¿Hemos terminado? Es una cobaya suicida Me parece bastante correcto Me parece muy bien Bien hecho ¿Cuánto llevamos? Casi cuatro horas Me voy a ir a... Me voy a ir a grabar Bueno, espérate Voy a pillar esto Obviamente Y eso de aquí arriba También me imagino Que se puede pillar ¿No? ¿No? Y a lo mejor Estas zapatillas te permiten Ir por la lava, ¿sabes? Vale, espérate Por aquí voy a un viaje rápido Voy a ir a grabar ya Bueno, a grabar Voy a ir a hacerme el viaje rápido A mi casa Y así Pillo lo que me ha dado El tío del coleccionista De ya hoy Y ya paramos ahí Se graba todo el rato O sea que no es un problema Pero llevamos dos horas Y está bien Ahora que hemos terminado ya Devil Within Pues haremos directazos De esto, obviamente Hola A la casa de Carmen ¿Dónde era? ¿Para acá? Ahí ¿Por qué me lleva él? Si yo también soy velocista Adiós, niño nuevo Llámame cuando tengas que ir Alguna parte rápido Llámame cuando tengas que ir Alguna parte Llámame cuando tengas que ir Alguna parte Vale, tío Uh, hay adultos ahí De esos, eh No Mi casa es la siguiente Debe ser, ¿no? Parece que tenemos A unos de cuarto por aquí No, no, no Me pegué No me pegué ¿Qué pasa, crío? ¿Eres un gallino? Sí, soy un gallino Es mi padre Porque es negro Intenta pasar este nivel Coño Si quieres hacer amigos nuevos Por mí y adelante Solo mantén la boca cerrada ¿Sabes? Voy a pillar la recompensa Oh Perfecto Pues vamos a guardar aquí la partida Por si acaso Aunque ya había un guardado Un guardado automático Muy bien Pues lo dejamos aquí Y ya continuaremos, ¿vale? Que hemos hecho Cuatro horas de directo Que son demasiadas Así que ya hemos terminado Devil Within Sí, ahora publicaré Uno de los vídeos Devil Within Pero los iré publicando Han sido once episodios Y ya vamos Voy a publicar el octavo ahora Así que nada Gracias a todos Y ahora resubiré esto Esto se publicará mañana Y mañana seguiremos probablemente En fin ¡Cosas! ¡Hala pues!